No tengo culpa de ser borracho La mujer que quiero yo me ha traicionado Estoy aguantando estas penas Con estas copas llenas de licor Es un amigo que ella quiere Que los besos que brindo eran pa' él Mi vida solo ha sido una tristeza Te entiendo mucho, mucho a esa mujer Es por eso que estoy tomando Es por eso que estoy aguantando Pa' ese querer que me ha traicionado La quiero todavía como ayer Ya cuando quiera puede volver Con mis brazos la encontraré cuando llegue Y olvidamos lo del pasado Renaciendo un amor de eternidad Yo la quiero y la sigo queriendo Ya mi mundo está cerrado para mí Las gotas de mis ojos van cayendo Mi vida está sufriendo esta pasión Es por eso que estoy tomando Es por eso que estoy aguantando A ese querer que me ha traicionado La quiero todavía como ayer Es por eso que estoy tomando